Hola, ¿qué tal? Soy el ingeniero Jaime Segarra Bogadía, trabajo en la empresa Chema como capacitador técnico. El tema de hoy hemos visto, el tema de aditivos, acelerantes, plastificantes, impermeabilizantes, cómo obtener un concreto más durable y sostenible en el tiempo. Hemos realizado, bueno, hemos visto el tema de acelerantes, cómo obtener resistencias más tempranas, plastificantes, cómo obtener un concreto más fluido, más plástico y el tema también del curado en el concreto que es muy importante. Si quieren escuchar el tema completo los invito a ver el vídeo completo en la plataforma de constructivo.